... Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado al Dr. Ignacio Bengoa. Él es nefrólogo de SECANOT y coordinador de trasplantes del Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes, el INCORT. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a hablar de un tema tan importante, que es la donación y trasplante, sobre todo para estos pacientes con enfermedad orgánica terminal que lamentablemente fallecen esperando un trasplante. Gracias. Doctor, sabemos que nosotros en nuestro país quizás debemos de ser, y me corrige por favor, uno de los países más bajos en donaciones de órganos a nivel mundial, o a nivel de Latinoamérica, porque uno a veces no maneja esa economía de África y esos lados, pero a nivel de Latinoamérica debemos de ser uno de los países más bajos. ¿Qué está faltando en la República Dominicana para poder conseguir donantes de riñón? Mira, sí, eso salió publicado hace poco en una revista internacional, que es uno de los países que está más bajo, pero claro, eso en comparación al mundo, y en verdad, yo estuve en una reunión hace poco con Centroamérica y el Caribe, y nosotros estamos no tan mal, porque, claro, si nos comparamos con Europa, que son sumamente potentes en donación, claro, estamos en los últimos puntos, pero es que sucede que hay países de Centroamérica que ni siquiera están en la lista, porque no tienen ni la organización para la donación, no hacen ni trasplante cadavérico. Nosotros, pues claro, en nuestro país necesitamos crear esa cultura de donación, y esa cultura, pues lleva a sus pasos, estamos en el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, hace sus esfuerzos de educar a la población, educar a los médicos, y esto, claro, esto es una ayuda de la sociedad. Y tenemos en el país un equipo especializado, que por ejemplo, alguien quiera donar un riñón que está con muerte cerebral en el Darío Contreras, por ejemplo, ¿hay un equipo en tu instituto que pueda decir, no, nosotros vamos, sacamos el riñón, hacemos todos los preparativos? En la República Mexicana, exactamente, hace aproximadamente casi ya 10 años, a través de este instituto, de una ley, 329-98, creó este instituto, y formó esa red de coordinadores, y actualmente en la República Mexicana estamos haciendo trasplantes, trasplantes donantes, cadavéricos, sobre todo trasplantes de riñón y trasplantes de hígado, desde el punto de vista del cadavérico. Se han hecho en el país trasplantes de corazón, solamente hemos hecho tres, o sea, han hecho tres en el país, pero en la República Mexicana se hacen trasplantes. En la República Mexicana, de riñón se hacen aproximadamente, en los últimos cinco años, si tiramos una media, esto son estadísticas del INCOR, hacemos entre 50 y 55 trasplantes de riñón. ¿Por año? Por año, la mitad de cadavérico y la mitad de donante vivo, porque hay dos tipos de donantes. Eso, claro, es un esfuerzo, eso suplementa o cubre las necesidades de la sociedad dominicana, de la población con enfermedad terminal crónica renal, que es lo que necesita un trasplante. Pues en verdad te diría que hay que trabajar mucho, porque no hay estadística, pero para que tú veas qué problema. ¿Cuántos pacientes entran en diálisis todos los años en la República Dominicana? Pues como te decía, no hay estadística, pero si se traspolamos a cifras conocidas, se estima que entre 150 y 200 por millón de habitantes, todos los años entran 1.500 o 2.000 pacientes en diálisis. Y si la mejor terapia es el trasplante, porque el trasplante, número uno, va a vivir más el paciente y va a tener mejor calidad de vida que la diálisis, pues imagínate, si solamente estamos haciendo 50, 55 trasplantes, tenemos que hacer mucho. Doctor. Déjame, con permiso, Santiago. Yo le tengo un tema y yo creo que todo pasa por algo. Coincidencialmente, en el día de ayer se nos acerca una persona con un caso y nosotros realmente no supimos qué decirle eso. A uno como medio le llegan muchísimas cosas y nos dicen, no hacen una historia y nos dicen, qué pena nos dio, porque no era solicitando nada, sino qué pena nos dio un muchacho que trabaja en un lugar que nos dice que su madre tiene un problema de riñones, que no es asegurada, porque él es asegurado, él está en la TSS, pero no incluyó a su mamá, y que ya lo que están esperando por temas de dinero, que prácticamente su madre falleca. Es un tema, en República Dominicana, este caso, ahí mencioné una persona que parece ser que son los dos riñones, no sabemos si es diálisis o trasplante, o ambos casos, y condición económica con una edad determinada. Aquí realmente el dominicano que le pasa eso no tiene opciones ni ayudas de ningún tipo, lo que es la parte económica gubernamental. Mira, yo creo que en la República Dominicana se han hecho logros sociales muy importantes. Actualmente, todo paciente que tenga insuficiencia renal crónica terminal y necesita una terapia de sustitución que puede ser diálisis o trasplante, o si no va a fallecer, actualmente está cubierto porque caen enfermedades catastróficas. Eso va a la vida, hace sus papeles y se dializa, y se trasplanta si se puede. Todo el mundo. Aunque no tenga seguro. Aunque no tenga seguro, va y le dan el senazo a subsidiado. El senazo a subsidiado cubre la diálisis. Si tiene esa enfermedad. Si tiene diálisis, si necesita diálisis, porque si no va a morir. Un paciente, cuando cae en ese estado, simplemente, por las complicaciones de la insuficiencia renal, se muere si no se dializa o se trasplanta. Entonces, debe ir a la DIDA y ahí le asignan o diálisis y trasplante. Claro, va a la DIDA con un juicio clínico de un nefrolo, el paciente tiene insuficiencia renal crónica y se le dializa. Como quiera, los hospitales públicos, el padre Villini, que es el hospital de referencia de diálisis del país, recibe a todo el mundo sin seguro o con seguro. Y si tuviera que necesitar al final un trasplante, también el sistema lo lleva al final. El sistema lo integra y a través del senazo a subsidiado pagan el trasplante. Tú sabes que tienen hasta un millón de coberturas. ¿Cuál sería el costo de un trasplante renal en este país? Sí, mira, te voy a decir eso porque es muy provocador. Mira, un paciente en diálisis te cuesta al año un millón de pesos, un millón un poco más. Un paciente trasplantado le cuesta al seguro o al Estado un millón, un millón cien mil, más o menos igual. Pero después de ese año, al segundo año el trasplantado, le cuesta al seguro o al Estado 250, 300 mil. O sea que tú trasplantando uno, o sea, tú un paciente en diálisis al segundo año me atiende a tres trasplantados. Ese trasplantado mejora su calidad de vida, va a vivir más, se integra a la sociedad, es una persona útil. Por eso los seguros lo tienen clarísimo. Hay que trasplantar a todo el mundo. Es más, si tú ves la estadística, por eso el trasplante es tan exitoso. Sobre todo el renal, los otros porque hacen, el renal tiene un matiz también, que tú puedes mantener al paciente vivo en diálisis. Los otros se mueren esperando en lista de espera. Y claro, los seguros lo tienen clarísimo, vamos a trasplantar a todo el mundo. Además, hay otro asunto, el famoso programa de alto costo. Aquí todo dominicano que tenga de trasplantado está cubierto por el programa de alto costo, que le dan los medicamentos gratuitos. Y si tú tienes eso y no tienes riñón, ¿qué hace? Entonces, ese es un tema. Hay dos tipos de trasplante. El de vivo, que es la ley, el tráfico de armas no está prohibido. Entonces, hay dos tipos de donante vivo. El de cual usted trae un familiar hasta la cuarta generación, primo, tío, hermano, papá, abuelo, que quiera donar por amor. Obviamente, la familia de esa ley entiende que es por amor y no hay ningún problema. Pero es el donante de vivo relacionado. Ahora también usted puede traer un gran amigo, un compadre que le quiera donar, que sea del mismo grupo de sangre, que esté sano completamente y que le quiera donar por amor. Esa ley, 329-98, crea lo que se llama el Consejo Nacional de Trasplante. Ese consejo está creado por médicos, asistentes sociales y abogados, que se juntan cada dos meses y discuten esos casos que son de vivo o no relacionados y ven que no hay ninguna mediación, ni económica, ni política, ni jerárquica. O sea, se juntan, estudian el caso y ven y se votan. Si se consideran que no hay mediación, se procede y se autoriza y si se ve, se ve clarísimo cuando hay mediación. ¿Usted cuando habla de mediación es alguien que vende un riñón? Claro, que ofrece dinero, el asistente social ve a la casa del que le puede donar. Tú ves, por eso está muy controlado. Ese es el caso de donante vivo. El caso de donante fallecido es, obviamente, todo paciente tiene que tener su licencia renal, terminal, lo estudiamos, porque no todo el mundo se puede trasplantar. Tiene que pasar por un estudio, un protocolo, de que no tenga las contraindicaciones. Entonces, estudiamos al paciente, vemos que está apto y entra en una lista de espera. Esa lista de espera, eso es un tema muy interesante, esa lista de espera, ¿cómo se maneja? Primero, no la manejo yo ni la maneja nadie, la maneja el INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, y es una lista única, que se asigna un puntaje dependiendo de las características para asignar los órganos. Un ejemplo, un paciente falleció en intensivo, porque tiene que morir en intensivo intubado. El paciente falleció y se diagnosticó de muerte encefálica. El médico habla con la familia, fíjense qué gesto de amor. En ese momento que ese médico identificó y está en muerte encefálica, que falleció, le pide a esa familia que donen, y esa familia se llena de amor y hace ese desprendimiento. ¿Qué tiempo hay entre la muerte y la extracción del órgano? En verdad, el intensivista, porque todo esto es un equipo y tiene que estar formado, el intensivista tiene que estar, pues eso, formado para mantener ese cadáver, porque falleció, tiene que estar intubado con un cierto medicamento, y eso depende, generalmente son horas, que tenemos, por eso vamos contra el tiempo, cuando hay una donación y es efectiva, pues ese médico me dice, doctor Bengoa, la donación ha sido positiva, entonces una persona que falleció, que tiene 40 años, tiene dos riñones, en el caso mío, puedo hacer dos trasplantes, ¿cómo yo asigno esos riñones? Pues como te decía, no lo asigno yo, sino lo asigne un software que lo dio la ONT, la Organización Nacional Española, que da puntaje, el que tenga más puntos, se lleva el órgano, tiempo en diálisis, da puntos, tiempo en lista de espera, edad, donante, receptor, siempre vamos a tratar que el donante y el receptor tengan la misma edad, porque miren, nosotros tenemos la lista de espera a niños esperando, entonces no le vamos a poner un riñón de 60 años a un niño, buscaremos edad similar, y también hay un estudio que se llama de compatibilidad, histocompatibilidad, que es una prueba específica, que el donante puede ser muy compatibilidad, con el receptor, y todo eso da puntaje, ti, 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 y le tocó a Pedro Juárez. Pero un hijo le puede dar a su mamá, este muchacho que no está diciendo, claro, siempre es compatible un hijo con su mamá. Lo primero es, lo primero es que tiene que ser del mismo grupo de sangre, el O, dona, es donante universal, le dona el O al A, al AB, el A le dona al A y al A solamente, el B le dona al B y el AB le dona AB. ¿Y los negativos también que son difíciles? En el caso de trasplante de órgano sólido, el negativo y el positivo no vale para nada, solamente eso es para transfusiones sanguíneas. O sea que eso... Doctor, volvemos a mi pregunta anterior, que es la que más me preocupa, muere un paciente en intensivo de centro médico UCE a las diez y media de la noche. El intensivista levanta un teléfono y le dice, doctor Bengoa murió, convencí a los familiares de que donaran los órganos. ¿Quién extrae los riñones? ¿Quién paga esa cirugía? ¿Quién paga ese quirófano? Exacto. Porque eso no se hace en cualquier sitio. Ese tema es el eslabón que tiene la dificultad ahora mismo. En los centros privados actualmente el costo de la extracción no lo está pagando nadie. Ese es el tema de... Quizá por eso se pierden tantos donantes. Pero nosotros tenemos un equipo. Cuando hay un donante se traslada el equipo. Solamente hay dos centros que hacen trasplante cadavérico. Somos nosotros, Secanot y la Plaza de la Salud. Si uno de los dos va uno de los equipos generalmente si es público nosotros vamos del Secanot ¿Y ustedes tienen el mismo sistema de puntaje entre las dos instituciones? Es que claro la lista de espera es única. Es única para el país. Y la lleva el INCOR eso asigna tal, tal, tal le tocó el riñón a la Plaza de la Salud nos tocó el riñón a nosotros y nosotros pues llamamos a hacer más... Es muy bonito ese programa doctor. Claro por eso estamos haciendo esfuerzos y de eso se trata y por eso a mí me da muchísima pena porque si ustedes van a mi consulta la cantidad de pacientes que vienen todos los días y los pacientes que se mueren en lista de espera a mí me da muchísima pena. ¿Cuántos centros están haciendo trasplante de riñón? Sí generalmente hay cinco equipos vamos a decirlo en equipo porque a veces hay algunos especialistas que se trasladan son de diferentes centros está el equipo de Secanot que hacemos de vivo y cadavérico está el equipo de la Plaza que hace de vivo y cadavérico trasplante de vivo y cadavérico después ya viene la Fundación Vaquero está la gente de Sedimat Fundación Vaquero y Sedimat solamente hacen trasplante de vivo y el tal Home de Santiago que ahora mismo está haciendo trasplante de vivo también. Y después de eso esos equipos se trasladan porque yo sé que por ejemplo en la UCE lo hacen se trasladan a diferentes centros privados que van y hacen eso sí claro pero no es que esas clínicas tienen un equipo para eso ahora mismo ya está más más centralizado ya no se hace tanto en clínica tú sabes entonces si un paciente consigue va a la DIDA le dice que no tiene que tiene con un con un un documento de que tiene necesita diálisis o un riñón le asignan diálisis le asignan cómo hacer eso si consigue un donante el problema lo tiene para conseguir el donante y lo tiene para buscar el dinero para sacarle a ese donante el riñón si está vivo porque eso no lo está pagando el seguro eso es lo que queremos mira hay un tema en relación a eso que también es un logro porque si yo le voy a donar un riñón a una persona yo no voy a decir que me van a cobrar 300 mil pesos para yo también pagar 300 mil pesos ya me estoy yo quedando cojo a mí tú no me vas a mandar a un hospital a sacarme un riñón que yo me pueda morir mira a ver vamos a ver número uno cuando una persona va a donar ¿no? primero la persona tiene que estar sana completamente hay gente que nace con un riñón vive su vida se hacen todas las pruebas analíticas está todo normal y un día se hace una sonografía y tiene un riñón a mí me ha pasado gente que ha querido donar y yo le digo pero señor usted tiene un solo riñón y todo su análisis tan perfecto ¿bien? eso es número uno número dos así como usted muy bien dice hasta el año pasado la cirugía del donante de vivo no estaba cubierta por ningún seguro porque los seguros decían bueno usted está sano yo no cubro la enfermedad aunque es una terapia para una enfermedad resulta que a través de la CISARID hubo una resolución que salió en noviembre que ese otro de los pasos ya los seguros deben de empezar a cubrir la cirugía del donante de vivo y ya yo he tenido algunos casos de que ya mancubierto todavía hay ciertos seguros que hacen que hacen resistencia hacen sus trucos pero es que obvio es que el seguro le conviene doctor tenemos algunos países que por ley aquellos pacientes que llegan politraumatizados el hospital puede extraerle los órganos ¿hay alguna ley en la República Dominicana introducida aprobada o en proceso de que esos politraumatizados que llegan a los hospitales puedan ser extraídos los órganos por ley mira ese es un tema de mucha discusión primero yo creo que todo lo obligado mal número uno todo lo que sea obligado está mal hecho la ley dominicana de donación y trasplante es copiada de la española siempre se supone que todo dominicano cuando fallece es donante pero y aunque usted tenga una tarjetita que diga que es donante ¿la cédula? pero si usted si su familia por X motivo se siente mal pues se siente incómodo con el trato que le dieron no quieren donar nosotros los coordinadores que están formados es un gesto de amor siempre eso es muy importante que la población lo entienda la donación es un gesto de amor un gesto altruista de querer ayudar si la familia dice no se acabó la discusión porque tú no vas a discutir con una situación de dolor por eso en los países que ese tema eso está estudiando que se ha obligado ha ido mal se ha caído la donación porque tú no puedes obligar por eso me acuerdo hace unos años o hace unos años fueron unos diputados al INCOR a hablar que querían poner como obligatorio hacer una ley para que uno pero que resulta que depende de quien da la información sabe que el dominicano es un poco chivo y nos falta esa cultura no vaya a ser que tú no tengo un accidente quieran quitar los órganos no pongan que sí no sé si me explico todavía no estamos educados eso es parte de la formación y de la cultura por eso eso es muy sensible tú sabes que yo sé que se nos acabó el tiempo pero no quiero dejar de decirle porque él recalca tanto la palabra amor en estas transacciones de órganos los otros días en un torneo de golf mundial el Masters que es uno de los torneos más reconocidos en el mundo el padre del ganador del torneo estaba viendo un torneo previo al Master y en el fondo vio una carita que él reconocía con su hijo se le acercó y le dijo tú no eres fulano de tal sí fueron compañeros en la escuela ok y tenían 30 años que no habían tenido contacto telefónico ni contacto visual ni amistoso y le pregunta el compañero le dice tú por qué no acompañas a tu hijo en los torneos me dice no porque yo necesito un trasplante renal y yo no puedo arriesgarme a caminar 5 horas en el sol terminó el amigo de 30 años que nunca veían siendo el donador del riñón y ahora ambos caminan al lado de su hijo yo creo que es muy importante decir que todo el mundo puede ser donante eso es muy importante y si una gente le puede dar a otros sobre todo decirlo en familia es muy importante porque en el momento de que nadie quiera uno fallezca que por lo menos tu voluntad se cumpla generalmente la familia lo hace cumplir eso es muy importante y nosotros somos los especialistas que vamos a decidir porque somos si vamos a decidir que órgano sirve o no porque eso hemos hablado de hígado lo que pasa doctor usted tiene que entender si ya voy a terminar Michelle tiene que entender que todavía el dominicano llora sus muertos y entonces dentro de su pena de haber perdido un muchacho joven también pasar por la pena de que tiene que entrar a una cirugía a extraerle órganos y la madre llorando y el tío y la que viene de Nueva York y el que viene de Pekín entonces todavía tenemos que la extracción es rápida y se mantiene el cuerpo que eso también es una pregunta que siempre hace íntegro es una cirugía la piel un ejemplo yo siempre he dicho que lo que deberíamos hacer es una ley que se haga necropsia todo primero aprendemos muchísimo los médicos de los errores y segundo hay que sacar todos los órganos estudiarlos así se daría porque es el morbo de que van a sacar los órganos pero doctor si aquí muere alguien de 10 tiros y lo llevan a Inacif y se dura 10 días para que den el resultado y usted quiere que le hagan biopsia una necropsia a todo lo que muere eso sería lo ideal gracias doctor no funciona como en la sangre que por ejemplo yo pueda decir yo quiero donarle un riñón a un familiar a un amigo porque quiero ayudarlo voy a compartir y que no califico no hay un sistema que yo pueda como en la sangre tú dices tú da tu riñón para alguien que lo necesite y te garantizamos que te vamos a dar un riñón te conseguí uno que sea compatible si es el trasplante cruzado de momento no tenemos la fortaleza pensamos en el futuro porque para hacer ese tipo de trasplante tiene que ser al mismo tiempo porque si tú donas y el otro se niega que tiene el derecho entonces se produce un problema y se pierde de momento no, no que se pierde imagina entonces tú le estás donando al familiar y está cruzado entonces tiene que ser al mismo tiempo empezamos porque tú te puedes ejemplo le quitan no, ahora yo no quiero donar no sé si me explico todavía no tenemos una infraestructura es una sala y otra en otra exacto tiene que ser al mismo tiempo los cuatro doctor muchísimas gracias por eso es que nosotros nos buscamos problemas porque si yo propongo que te diga un riñón es uno no los dos uno por la ciudadanía con esos problemas que tenemos de muchos señores que quieren dar el haitiano con un solo riñón y algo tranquilito pero eso le podemos resolverla gracias doctor gracias doctor hacemos una pausa venimos ahora gracias Gracias por ver el video.